7.34 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de la escogidita mala clase el señor Erwin Castillo le iba a decir una vaina el día antes de la pausa pero se la voy a decir que me dice no, déjalo que llegue ya yo se la he encargado de los contratos y las cosas pero no pasa para él que es la comisión que usted preside que barbaridad a ver si le sale un viaje a uno para Dubái señores vamos a esto miren miren a mi no me gusta pero hoy es viernes miren señores ustedes saben que nosotros yo he dicho reiteradamente aquí que independientemente de los desperfectos que tiene nuestra democracia nuestro sistema de partidos cuando mínimamente usted hace una revisión de Centroamérica, del Caribe hasta de Sudamérica República Dominicana con sus imperfecciones es de los países que ha estado más estable en los últimos 20 años 30 años desde el punto de vista político, social y económico y eso es un reconocimiento que hay que darle a la clase política con todas las críticas que uno le vive haciendo porque es verdad que se ha mantenido un sistema que viene debilitándose la credibilidad de los partidos ante la opinión pública y ante el pueblo pero ha mantenido una estabilidad y eso hay que reconocerlo y a veces uno se pierde de ver eso porque el que vive aquí dice ¿qué me importa a mí lo que pasa en Nicaragua? ¿qué me importa a mí lo que pasa en El Salvador? ¿lo que pasa en Venezuela? ¿lo que pasa? bueno es verdad lo que debe importarte es lo que te afecta a ti y tú el que vive aquí se circunscribe a eso lo que vive viendo es denuncias de políticos corruptos y eso va a generar un hartazo eso es natural ahora les reitero que yo soy un hombre pro sistema de partidos yo defenderé con todas las imperfecciones de los partidos y que los critico muchísimo y que hay que luchar por que la formación de los cuadros vuelva a los partidos que se formen los alcaldes los regidores los diputados por lo menos en sus áreas de acción que los partidos vuelvan a invertir en eso eso es lo que hay que abogar y que el sistema de partidos se fortalezca ahora yo le hago críticas a la Polipime a muchos partiditos chiquitos porque son sangrijuelas o sea tienen el privilegio de ser reconocidos ante las ondas reciben fondos públicos y ni siquiera se molestan en fortalecer sus estructuras para otra cosa que no sea simple y llanamente cuando se avecina el periodo electoral para ver como afilian 20 mil 30 mil gente y que le hacen un aporte a un partido grande y le entregan una institución ese tipo de prácticas coño hay que condenarlas entonces como yo saludo y defiendo el sistema del partido yo no puedo promover ni aplaudir las cosas que son las que incrementan el daño a ese sistema del partido y el accionar de esas Polipime le hace daño al sistema aunque tengo muchos amigos que son presidentes de esos partidos señores que pasa que aquí a la gente no le gusta decir las cosas como son y una cosa es con guitarra y otra es con violín pero esa gente hay que fustigarlas hay que enrostrarles son rastreros de la política como es posible que de esas 22 casillas más o menos que va a aparecer la cara del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones estuvieran todos con el PLD antes y hoy sin ninguna razón que no sea un decreto uno cuarto en efectivo una cuota de poder ahora están con el PRM y la sociedad tiene que aplaudir eso y la sociedad tiene que quedarse callado porque esa es la política y ese es el derecho que ellos tienen a cambiar de opinión no eso hay que decirlo que eso es permitido claro que lo es pero es una rastrería y hay que decírselo a los actores mi amigo zorrillita mira como fue Radamé general amigo mío coño pero que eso no está bien aunque sea amigo mío como de manera descarada juramentando el presidente le dice no no diga aquí que usted me va a nombrar pero venga acá coño pero eso hay que la forma hay que guardarla porque sabemos todo el mundo en que estamos pero así no porque ya eso es un descaro entonces lo propio que le estoy criticando a esos partiditos porque no tienen ningún tipo de escrúpulos ni de pudor no es su cuarto su interés y vamos para aquí vamos para allí eso mismo los partidos grandes tienen elías lo buscan ahí tienen tienen que los partidos mayoritarios señores tienen que formar sus cuadros a descentar crear reglamentos internos pero que funcionen y el mismo sistema tiene que estirpar ese tipo de crápulos y de partiditos que no le suman nada a los que sumen porque no los quiero englobar a todos porque hay algunos que hacen sus esfuerzos por ejemplo y tengo que decirlo de los partidos más nuevos que hay en el sistema de moción democrática pues puede criticar lo que usted quiera de ellos que ellos son progresistas que tienen su tema LGTB que que se yo pero tienen su agenda y tú lo ves metódicamente reuniéndose tienen congresistas están participando del debate usted le ve un ímpetu da ese partido usted lo ve que ellos tienen un plan hacia donde van usted lo ve en movimiento pero y todas las recuas de rémora que hay por ahí que solo aparecen en las elecciones o sea ese tema de esta sociedad hay que extirparlo hay que corregirlo pero hay que revisarlo pero además de eso además de eso también yo porque yo no me voy a quedar solo en los partidos aquí hay actores individuales hermano que esa vaina hay que condenarla para que les dé vergüenza yo recuerdo y nunca se me olvida una vaina que dijo Danilo Medina cuando aspiraba a ser presidente de la república y que yo como muchísima gente coño le compré todo el discurso a Danilo todo yo lo conozco porque yo lo yo lo estudié y Danilo decía en una campaña una vez una vaina que a mí me ha marcado y que eso es real lo malo fue que él no lo aplicó pero es verdad Danilo decía tú ves los países de Europa del Este en Finlandia que se yo a donde porque ahí no hay corrupción porque la corrupción es un tema cultural porque ahí cuando hay un político corrupto que llega a un restaurante la gente se le para del restaurante y se va lo avergüenza le hace saber que es una vergüenza para el colectivo y por eso la gente evita corromperse por la vergüenza social y moral que esa vaina da entonces entonces esa vaina aquí es un deporte olímpico señores yo le he hecho críticas aquí a mi amigo y hermano Rafael Paz porque yo decía que Rafael Paz el PLD se lo dio todo más de lo que merecía incluso para el cúmulo de trayectos que había hecho en política lo hizo miembro del comité político lo hicieron candidato a senador sustituyendo a Reynaldo Párez Pérez senador histórico del distrito y después Rafael Agarri se va del PLD por un pique así entonces Eddie Montaz estoy haciendo todo este periplo para que ustedes entiendan o sea y estoy poniéndole nombre Eddie es mi amigo mi hermano pero yo dije aquí hace cinco meses que él se iba para el PRM y él me desmintió y yo que eso era mentira que donde yo saqué ese dato que él no se iba bueno perfecto digo no hay problema venga desmiéntame en el aire nunca vino pues ayer se juramentó en el PRM ayer y es su derecho y es su derecho del que quiera estar hoy aquí y cambiar mañana allí ahora revisémonos si ese ejercicio le hace bien a la misma clase política a la que usted pertenece hermano señores pero ayer estaba viendo yo los videos de Eddie con gorra se van y vaina y el PRM una basura y Luis Abinadel y ahora dice que él no quiere ser un diputado que él necesita un congreso con su presidente entonces la clase política y sobre todo la gente joven porque que lo hagan lo viejo tú adverga la esperanza y dice no que la generación que ya se pudrió esa cosecha se pudrió coño pero tú pero otro comportamiento de los más jóvenes o sea si tú tuviste haciendo carrera política de manera orgánica en un partido y tuviste en el PLD y te dieron la oportunidad de hacerte diputado y te crearon las condiciones y te dieron cuota de empleo cuota de beca cuota de poder coño cuando el PLD está en desgracia pues tú no puedes arrancar y te para el gobierno otra vez o sea tú tienes que esperar tus cuatro tus ocho abajo como aguantaron estos 16 abajo tú entiendes o sea y no es que tú no puedes cambiar sí profesor pero lo que debemos promover es en la clase política en la clase política sobre todo de los más jóvenes que ese tipo no es que usted no puede irse claro que usted puede irse porque nadie está obligado a lo imposible y evidentemente dentro de los partidos se dan situaciones que de maltrato de bloqueo de vejación y usted hace un trabajo por una posición y viene y se la dan a un pendejo que no ha hecho nada usted se puede molestar y se puede ir yo no he dicho que no ahora la práctica habitual el relajo que hay con eso eso hay que regularlo por ejemplo por ejemplo usted que legislador debiera aplicarse una ley un mecanismo una vaina perfecto usted quiere ir de un partido para otro usted no puede concursar como candidato en la próxima elección perfecto usted se va Eddie Monta del PLD para el PRM bien váyase ahora usted no puede ser candidato por el PRM en ese proceso que viene usted tiene que esperar al otro proceso para poder presentarse porque debe controlarse debe controlarse porque y con el perdón de Eddie que lo estoy tomando a él como ejemplo porque fue el más reciente ayer él no es el único él no es el único hay muchísimos casos mi hermano Bolí también dio su salto de garrocha entonces no podemos seguir en eso qué barbaridad vámonos Isidro ¿no? 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 Gracias por ver el video.